¿Reconsiderar qué? ¿No tengo la razón? ¿No es suficiente que derrote a los dragones? ¿Que venza a los villanos y gane preseas? ¿No es suficiente que gobierne el reino? ¿Que resuelva los problemas de todos, dirija y aconseje? No quiero siempre tener que callar Pedir disculpas Porque la quiero y necesito Como la tierra al sol Necesito su amor Con la esperanza yo vivo En mi corazón Hasta que regrese a mí Porque la quiero y necesito Extraño su amor Sin ella muy solo estoy La oigo cantando Trayendo nueva fuerza a mi amor Hasta que regrese a mí Leguas aparte Y mi corazón Puede oír nuestra canción Estoy seguro No duraré Sin su amor por mí Porque la quiero y necesito Como respirar Esto se llama amor Ahora veo Ahora veo Es claro Sin ella hay dolor Diferencias No quiero jamás Les digo adiós Es mi oportunidad Y todo porque La quiero Sin ella hay dolor No quiero No quiero Gracias por ver el video.